Cuando no exista nada, todo será silencio Se fugirá mi alma, perdida en esa estrella Volverás a abrazarme, yo volveré a mirarte Tu voz apaga el fuego, se emisa con un sueño Nunca te voy a olvidar, eres mi cielo La luna y las noches de la noche Tal vez soy un sol de sanción, tal vez fueron tus besos Tal vez no solo sueños, tal vez solo recuerdo Cuando no exista nada, no habrá de ser silencio Se buscará mi alma, perdida en esa estrella Nunca te voy a olvidar, eres mi cielo La luna y las noches de la noche Nunca te voy a olvidar, eres mi cielo La luna y las noches de la noche La luna y las noches de la noche Nunca te voy a olvidar, eres mi cielo La luna y las noches de la noche Nunca te voy a olvidar, eres mi cielo La luna y las noches de la noche Nunca te voy a olvidar, eres mi cielo